Conectada a la transmisión, señoras y señores, sigan compartiendo esa gran transmisión, ese gran concierto virtual con la Orquesta Internacional Sonido Perú y desde luego ahora con la voz que cautiva, la voz que conquista corazones Caterin del Perú. Y ahora sí, vamos a zapatear, ¿no? Guaylas, ¿verdad? Santiago. Muy bien, vamos a Santiago entonces, por favor, Caterin. Saludando a toda la gente en todo el Perú, señores. ¡Seguimos! Desde Colcabamba, capital hidroenergética del Perú. Ella es Caterin del Perú La voz que conquista corazones Y todos los sandiaderos Con la mano de arriba Para don Teófilo Rojas Camasca Y Emiliana Lo que andamos de esta manera ¡Ana! Dime qué cosa tienes tú conmigo ¿Por qué tanto te metes en mi vida? Déjame mar, si no vuelvas a cruzarte en mi camino Dime qué cosa tienes tú conmigo ¿Por qué tanto te metes en mi vida? Déjame mar, si no vuelvas a cruzarte en mi camino Yo no quiero volverte a ver Porque tú hiciste tan grande corazón Por eso ahora yo te digo No quiero nada contigo ¡Ale, dale! Yo no quiero volverte a ver Porque tú hiciste tan grande corazón Por eso ahora yo te digo No quiero nada contigo ¡Burá! Felicia 2021 Estas son tus inspiraciones Viván Rojas y Rafael Dime qué cosa tienes tú conmigo ¿Por qué tanto te metes en mi vida? Déjame mar, si no vuelvas a cruzarte en mi camino ¡Ale! Dime qué cosa tienes tú conmigo ¿Por qué tanto te metes en mi vida? Déjame mar, si no vuelvas a cruzarte en mi camino Yo no quiero volverte a ver Porque tú hiciste tan grande corazón Por eso ahora yo te digo No quiero nada contigo Salud muy especial Para Silvia Rojas y Roxana Elizabeth Rojas y por Rojas Como bailan, como gozan ¡Muévete, muévete, salte a guerra! Una vueltecita, otra vueltecita Ahora Ahora yo sé que pronto Ya se acabará este dolor Que llevo aquí dentro Por alguien que no lo merece Ahora yo sé que pronto Ya se acabará este dolor Que llevo aquí dentro Por alguien que no lo merece ¡Una más! Para los amigos De la ciudad y contra La sable de Guancayo ¡Ale! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Ahora sí! El dolor que me dejaste, deja que te alejaste, deja que me herido, vuelve a mi corazóncito, a lo que un día lo pagarás. El dolor que me dejaste, deja que te alejaste, deja que me herido, vuelve a mi corazóncito, a lo que un día lo pagarás. Quiero que no seas feliz, como esta pobre idiota, porque me has decidido hablar de pronto, ojalá y nunca pase, por lo que estoy pasando, por haberme traicionado. Quiero que no seas feliz, como esta pobre idiota, porque me has decidido hablar de pronto, ojalá y nunca pase, por lo que estoy pasando, por haberme traicionado. Espero que seas feliz con esta pobre idiota Esa vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita más, otra vueltecita Catherine del Perú, la voz que conquista corazones Desde Colcabamba El dolor que me dejaste, deja que te alejarte Te ha querido, hueste mi corazoncito, algún día lo pagarás El dolor que me dejaste, deja que te alejarte Te ha querido, hueste mi corazoncito, algún día lo pagarás No seas feliz con esta pobre idiota, porque me habéis sentido en el metro Ojalá nunca pase eso por lo que estoy pasando, por haberme presionado No seas feliz con esta pobre idiota, porque me habéis sentido en el metro Ojalá nunca pase eso por lo que estoy pasando, por haberme presionado Con la vueltecita, con la vueltecita Vamos Catherine Como bailan, como rozan, izquierda, derecha ¡Ahora! A pesar de todo lo que hice por ti, tiene por que nunca me valoraste Ahora solo me quedan los recuerdos que viví junto a tu lado A pesar de todo lo que hice por ti, tiene por que nunca me valoraste Ahora solo me quedan los recuerdos que viví junto a tu lado ¡Muchas gracias! ¡Catherine del Perú! ¡Gracias! ¡Gracias a la Orquesta de los Internacionales de Unido Perú! ¡Y nos vamos bailando y gozando! ¡Sa vueltecita! ¡Sa vueltecita! ¡Conócela! ¡Escúchala! ¡Ella es Catherine del Perú! ¡Gracias! ¡Orquesta Internacional! ¡So! ¡So! ¡Sonido! ¡Sonido Perú! ¡Gracias! ¡Totales! ¡Muchas gracias Catherine por esta gran presentación!